pasada cuando la regla grabación expulsó a alguien, no sé por qué, así que bueno, esta vez funciona bien, pero si de repente son pateados de la reunión, vuelvan a entrar. Bueno, empezamos nuevamente. Bien. Bien. Continuamos entonces. Vamos a poner más definiciones, o sea, se van a dar cuenta de que hay, se dan cuenta de que hay muchísimas definiciones en esta primera parte, y como que lo más difícil es amigarse con las definiciones. Bueno, entonces vamos a definir esto que está surgiendo en el chat de máximo, mínimo, maximal y minimal. Bien. Entonces, tengo un post-it, tengo dos elementos del universo del post-it, del conjunto p, entonces vamos a decir que b es mínimo de p, si para todo xp, b es menor o igual a x. O sea que b está debajo de todo. Esa sería la intuición. Máximo, bueno, que para todo x, x es menor o igual que t, entonces t está encima de todo. Minimal es esa fórmula que está ahí, que no la quiero leer, me da pereza. Ah, hay un error ahí, hay un typo. Dice, voy a corregir ese typo ya mismo, porque me molesta. A ver. Ahora sí. No, ¿qué puse? T. No, ¿por qué? Bien, es. Bien. Ahí está. Si hay algo debajo, entonces igual. Es decir, no hay nadie bajo b. Si es minimal, cuando no hay nadie abajo de b. Y es maximal, otra vez el mismo error, perdonen chicos, pero quise cambiar las letras para que sean un poquito más mnemotécnicas, le voy contando cuál es el código denominado, porque en inglés b sería bottom, lo que está al fondo, t es por top, lo que está arriba del top, por eso. Entonces, y maximal, t es maximal si todo lo que está arriba es igual. O mejor dicho, la intuición sería que no hay nadie encima de t. O sea, t es maximal si no hay nadie encima. Minimal si, b es minimal si no hay nadie abajo. Y es mínimo, bueno, lo que acabo de decir. Bueno, entonces, para esta, hay una pregunta, tengo varios poses ahí, entonces tengo otra actividad para que la hagan ahora en el aula virtual. Para estos poses, cuáles tienen máximo, mínimo, maximal y o minimal. Algún minimal o algún maximal. Entonces, la actividad se llama maximal y minimal, están en el aula virtual. que entonces ahora voy a compartir para que puedan ver. Me preguntan si debería decir que es el mínimo de... Sí, es que, pero que está sobreentendido. Está sobreentendida la relación menor-igual acá en el... Sí, un conjunto. Me preguntan si puede tener un mínimo y minimal a la vez. Y la respuesta es sí. Bueno, vayan al aula virtual, yo voy a ir mostrando acá la encuesta. Voy a tratar de mostrar la encuesta. A ver si podemos. Ah, no, no. Son muy grandes, son muchísimas las respuestas. Voy a tener que, o sea, voy a tener que escrolear después, cuando haya suficientes. Y vamos a desmueve un ratito con esta. Así que voy a seguir compartiendo la... Bueno, ya no se falta... Ah, sí, necesito compartir la pantalla para que vean las definiciones. ¿Sí? Ahí la voy a compartir. Guau. Entonces, vayan viendo las definiciones ahí. Y, este... Y vayan llenando. Yo voy a hacer un... Acá me preguntan la diferencia entre mínimo y minimal. Y yo, mientras, voy a ir dibujando... Este... La... Sí. Voy a ir dibujando la... Los poses textos. Que estoy poniendo acá. Ahora sí les voy a pedir que hagan foco en la... En la... Mientras los voy dibujando, les voy a pedir que hagan foco en la pizarra. Y yo, mientras, los voy a ir dibujando. A los últimos tres, para que lo tengan en... Para que se imaginen cómo se van. Bueno, en realidad voy a dibujar... Voy a dibujar el que tiene más elementos, el 3. Voy a dibujar el 3. Entonces, como tenemos ahí... 2, 4, 6, 12, 16. 2, 4, 6, 12, 16. Con el dividido. Tengo 2... 4, 6, 12... 12... Ah, ¿es sí? 2, 4, 6, 12, y... 16. Entonces voy a poner en pantalla el puzzle para que se vea. Bueno, en realidad lo que vean y las que vean en diferido, pueden tratar de mientras hacer el ejercicio de dibujarlo. Yo ahora no lo voy a poner en pantalla. Para las y los que están respondiendo en vivo, lo pueden hacer foco y verlo. Mientras yo voy viendo cómo evoluciona la encuesta. Bien. Bueno, hay 58. Respuesta. Ahora... Vamos viendo el chat. ¿Pueden tener mínimo y minimal al mismo tiempo? Sí. La respuesta intuitiva de eso es que... ¿Qué es mínimo? Que está abajo de todo. Y minimal es que no tiene nadie debajo. Y si es mínimo, bueno... Ah, mínimo y minimal, no. No tiene el mismo significado. Si haces los dibujitos, te vas a dar cuenta que hay ejemplos donde no. Bueno, mientras yo voy terminando de hacer los diagramas de los otros, y cortamos la encuesta. Vamos a hacer, a ver... 2, 4, 6, 12, bueno, eso ya tenemos. A, 2, C, A, B y A, B, C. Bien, bueno. Ah, bastante bien lo que están diciendo ahí. Bien, bueno. Bueno, entonces vamos a ver el resultado de la encuesta. Vamos a ver qué pasó. A ver, tendré que compartir la pantalla. Compartir una ventana. Esta me parece que tengo que compartir. Bien, veamos. Estos son los resultados hasta ahora. Después, naturales. ¿Tiene mínimo? Sí, correcto. El 1 está debajo de todo. ¿Tiene minimal? Sí. Y como estaban diciendo ahí en el chat, todo mínimo es minimal. Intuitivamente, está claro eso, porque si alguien es el mínimo, entonces está abajo de todo, entonces no tiene nadie de bajo, que es la definición de minimal. Pero, de nuevo, esto recomiendo que lo hagan formalmente. Ven la definición de mínimo. La podríamos hacer nosotros, a veces. Vamos a hacer a nosotros. Vamos a hacer a nosotros. Entonces, vamos a ver. Es una prueba trivial, pero quiero con la cámara de encima para que no, para que se imaginen cómo son todas las bostras, ¿verdad? Les voy a borrar acá. Entonces. Mínimo. Ya, ¿ves mínimo? ¿Qué quiere decir mínimo? Para todo x, b menor o igual a x. Minimal. No hay nadie de bajo. Para todo x, x menor o igual a b, implica x igual a b. Bueno, entonces, lo que sabemos es que mínimo implica minimal. Y bueno, supongamos que supongamos que, o sea, queremos probar, supongamos que b es mínimo, y quiero ver, quiero ver, quiero ver, esto de acá. ¿Cómo vamos para ver la estrella? Sea x arbitrario, sea x arbitrario, y entonces, tal que, x es menor o igual a b. Por definición de mínimo, como b es mínimo, b es menor o igual a x. Entonces, por entre dos cosas, por antisimetría, x igual a b. Y termino, llegué a lo que quería. O sea, esto es lo que tienen que hacer ustedes, esto es lo que yo no voy a hacer casi nunca, la prueba, la prueba así, más bien, más trivialonga, digamos, no la voy a hacer casi nunca, y es lo que ustedes tienen que ejercitar hasta que sean medio triviales para ustedes también. Bien, bárbaro. Entonces, todo mínimo es minimal, todo máximo es maximal, ¿b? Entonces, eso ya nos saca varios problemas de encima. Bien, vuelvo a mostrar, bien, entonces, vuelvo a mostrar la encuesta. Bien, entonces, si tiene mínimo, tiene minimal. Bien, acá hubo poquitas respuestas erróneas, no tiene máximo, porque si alguien fuera el máximo de lo natural, le sumo uno y ese es más grande, o sea, y ese no es menor o igual, para decirlo estrictamente con la definición, y no tiene maximal. O sea, en realidad, sabiendo que no tiene ningún maximal, entonces no tiene máximo. Entonces, ¿cómo hacemos para ver, y realmente lo que probé recién es que no tiene maximal, o sea, para probar que alguien es máximo, tengo que ver que todos están por debajo, son todos menores o iguales, y para ver que no tiene maximal, tengo que ver, para ver que no tiene maximal, tengo que ver que para cualquiera que tome, hay uno arriba. bueno, bueno, entonces no tiene maximal y por ende no tiene máximo. Bueno, el intervalo cero abierto y uno, cero cerrado y uno abierto, tiene mínimo, correcto, el cero, el más chico, ¿tiene algún minimal? sí, ahora que ya sabemos que mínimo implica minimal, ya sabemos que esto tiene que ser igual, la respuesta, máximo, esto, esto no tiene un máximo, no tiene ni máximo ni maximal, o sea, uno dice el uno es el máximo de esto y no, no es cierto, o sea, porque el uno no está en el pose, si chequeamos las definiciones, yo, yo, en la pizarra no la, no la puse completa, pero, todos los elementos, estos elementos, en la filmina está que los elementos estos que estoy definiendo, B y T, tienen que estar en el pose, y acá de hecho el uno no está, y tampoco tiene maximal porque yo tomo cualquier elemento de intervalo 0,1 abierto, por ejemplo 0,9 y ahí uno es más grande, 0,99 y tal 0,999 también es más grande, entonces no es maximal, entonces como no tiene maximal, no tiene máximo, y hay un ejercicio muy lindo de análisis que dice que si alguien dice el 0,99 ese es el máximo, entonces el ejercicio de análisis dice que esa respuesta está mal, porque 0,9999 periódico es igual a 1, bien, este de acá, el grande que dibujé, entonces, tiene mínimo, sí, el 2, el elemento más chico, ¿tiene algún minimal? sí, porque tiene mínimo, ¿tiene máximo? no, y hubo bastantes respuestas, porque quizá se confundieron a nivel de la divisibilidad, quizá dijeron, ah, bueno, 16 divide a, 12 divide a 16, pero no, no es cierto eso, y tiene algún maximal, sí, tiene de hecho dos maximales, este, a ver, voy a, voy a volver a mostrar la pizarra, y este está bueno, este ejemplo, porque acá podemos, el 2, es, mínimo, y luego, maximal, minimal, eh, minimal, perdón, perdón, gracias, 16 y 12, son maximales, no hay máximo, entonces ya sabemos que no son los mismos, ¿no? o sea, máximo implica maximal, pero, maximal no implica máximo, y cómo me doy cuenta viendo, o cómo se van a dar cuenta ustedes viendo, se dan cuenta viendo porque no hay nadie arriba, no hay nadie más arriba que el 16, no hay nadie más arriba que el 12, que no es lo mismo que todos estén debajo, ¿sí? no es cierto que todos estén debajo del 16, por ejemplo, el 6 no está debajo del 16, y más importante el 12, no está debajo del 16, porque más estimado, el, abajo del 12, no están todos, están todos, pero justo el 16 no está, entonces, para que sea máximo, tiene que estar arriba de todo, y para ser maximal, que no tenga nadie arriba, ¿sí? la siguiente respuesta es el 2, 4, 6, 12, que es justamente este mismo post-it, pero sí, el 16, entonces tiene máximo y mínimo, ¿sí? un post-it acotado, se llama, que tiene, abajo está, tiene mínimo y tiene máximo, y por último, el, el, el conjuntito, voy a volver a poner, después de mostrar la respuesta, acá veo que hay bastante gente, casi la mitad que respondió, respondió que tiene, que tiene mínimo y sin embargo, este, este, no tiene mínimo, pero ahora ya, ahora ya capaz que ya lo, lo, lo tiene bien en la cabeza, C y AB son minimales, y no son mínimo, y ABC es el máximo, entonces es máximo, este, y hubo, hubo bastantes respuestas sobre, ahí las muestro, ahí muestro la encuesta, ahí repito lo último, este es el resultado de la encuesta, para este conjunto, para el conjunto C, AB, ABC, tiene minimal, tiene máximo, por ende, es el máximo, pero no tiene mínimo, no tiene mínimo, este, y este, este numerito quiero que baje para, para después, entonces, lo vuelvo a mostrar al dibujo, vuelvo a mostrar, estos dos son minimales, y ninguno es el mínimo, porque, abajo, sé por qué son minimales, abajo de esta señal, abajo de esta señal, y no son el mínimo, porque, o sea, si este fuera el mínimo, todo debería estar encima de este, pero no es cierto eso, porque este, no está encima de, o sea, o mejor dicho, este debería estar debajo de todo, con la terminología que usen, bien, bueno, avancemos un poquito, más, porque estamos ligeramente atrasados, bien, y, un par más de definiciones, me van a disculpar, pero hay más definiciones todavía, y entonces, ahora, nos enfocamos, en un poste, y tomamos, un subconjunto del poste, y entonces, voy a definir, nombres, para elementos, relaciones, entre un elemento, del poste, y el subconjunto del poste, y entonces, una cota superior, U, voy a decir, que una cota superior, si pasa eso, que lo que está diciendo, es que, que U, L, porque esta, es U, ya veo que empezamos, con los errores, de tipeo, que los voy a corregir, ya mismo, aguantan un segundito, que lo corrijo, creo que, ahora, ya está, bien, ya va a estar bien ahora, bien, entonces, decimos que U, es cota superior de S, si, U está arriba, del conjunto S, que quiere decir, que está encima, que esté, arriba, de todo, arriba, o igual, de todos los elementos, del conjunto, ¿sí? Una cota inferior, es algo que está, por debajo, del conjunto, el supremo, cumple, que es una, el supremo de S, ese minúsculo, se llama, le digo que es el supremo de S, si es una cota superior, y pasa, eso que dice, que toda cota superior, es mayor o igual a S, es decir, que es la menor cota superior, y si existe el supremo de S, le llamamos sub de S, y el ínfimo es dando vuelta, el ínfimo es una cota inferior, y, y para otra, toda cota inferior, es, menor o igual, es decir, que es la mayor cota inferior, ¿sí? Entonces, cota superior está por arriba, cota inferior está por debajo, supremo es la menor cota superior, y ínfimo es la mayor cota inferior, cuando tengan dudas de este tipo de cosas, acá porque dicen menor y superior, es como contradictorio acá, pero en realidad, lo que se tiene que acordar para ver si es supremo, ¿por qué es supremo? Porque estoy tomando la menor, la menor, pero es sobre, ¿sobre quién estoy tomando el menor? Sobre las cotas superiores, ¿sí? Entonces, por eso se llama supremo, porque es sobre el cota, es una de las cotas superiores, entonces ahí tomas el menor. Bien. Entonces vamos al ejemplo, a los ejemplos que tenemos acá, entonces, por ejemplo, si tomo el conjunto 4-6, tiene como única cota superior el 2, ¿sí? Porque 2, con cota inferior, perdón, porque 2 está por debajo de cada uno de los elementos, para cada uno de los elementos de S, ¿sí? 2 es menor o igual a 4, 2 es menor, en realidad divide acá, pero bueno, vamos a poner divide, 2 divide a 4, 2 divide a 6, entonces 2 es cota, entonces 2 es cota. Y además, bueno, en este caso la única, pero como, pero en particular, no hay, no hay otra más, es la mayor de todas, o sea, de todas las cotas inferiores, es la, es la mayor, y 2 es el supremo de S, el ínfimo, perdón, estoy muy mal con la, con la dilexia hoy, bueno, es el ínfimo de S, no sé, acá abajo ya no se ve, y además, y lo que tenemos, el borrador, y tenemos que, por ejemplo, y tenemos que 12, 12, es el supremo de S, ¿por qué? Porque es cota superior de S, no sé, este es S, vamos a poner, 12 es cota superior de, del conjunto, porque para todo, está arriba de todos los elementos del conjunto, arriba quiere decir, como siempre, inclusivo, mayor o igual, no es obligatoriamente, no tiene que ser distinto, por ejemplo, 12 es el supremo también, de, 4, 6, 12, es cota superior de estos dos, es mayor o igual a 4, mayor o igual a 6, y, y de hecho, como es la única, en este caso, nuevamente, vuelve a ser el supremo, bien, ¿qué me falta? Ahí en el práctico, van a tener, van a tener ejercicios sobre esto, van a tener infinidad de ejercicios de esto, y, me parece que capaz que raspando, tratar de ver un poquitito, el último concepto que importa, para hoy, que es esta noción de misma forma, ¿ok? Y, y nuevamente, tenemos un problema de, un problema de especificación, porque decir, misma forma, es como difícil, ¿no? Porque, de repente, de repente, habíamos hecho, el, habíamos hecho, voy a dejar de compartir, habíamos hecho, dos dibujos, y voy a, voy a borrar acá esto, no sé si, el ejemplo más, más ojo es este, ¿no? Estos dos son, o sea, como que, el orden es el mismo, esencialmente, porque lo dibujé como distinto, pero, a nivel de la estructura de orden, es la misma, si yo, si yo le pongo esto, además voy a hacer un ejemplo, más chico, más chico todavía, para que sea, más fácil de, describir explícitamente, si yo hago esto, este dibujo, y yo hago esto, y acá le pongo nombre, le pongo, A, B, y acá este le pongo, C y D, ¿eh? este está champeado, pero bueno, el orden es el mismo, ¿qué quiere decir el orden es el mismo? fíjate que, yo pongo acá, A, B, y acá pongo C y D, y si dibujo los pares, si escribo los pares de la relación, ¿qué me queda? A, 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 B, 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 ¿sí? y si escribo los pares, de la relación, esta, además me gustaría como, usar otros colores, acá le voy a poner rojo, no, ese estaba bien, así, el A va a ser rojo, A, 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 y el C va a ser rojo, y los pares de esta relación, son los siguientes, C, 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 D, 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 o sea, fíjate que, si el color, si lo vemos por colores, es exactamente lo mismo, ¿no? Los pares son los mismos, nada más que tienen otros nombres, bueno, esa es la noción de tener la misma forma, ¿sí? De que los pares, salvo que yo cambie, con solo cambiar los nombres de los elementos, ordenadamente, si cambio acá, rojo por C, y negro por D, me queda lo mismo que tenía acá abajo, si bien los diáramos son, uno está champeado, pero el orden es el mismo, las relaciones entre los elementos son los mismos, y esa es la noción de tener la misma forma, y, y de hecho, una cosa que es muy interesante, es que esto se puede, formalizar, se puede especificar, o formalizar, de una manera muy, muy, muy fácil, o sea, porque el hecho de tener la misma forma, parece que es una cuestión como difícil, de formalizar, y sin embargo, es bastante fácil, entonces, voy a escribir la definición esa, entonces, decimos que, y, ¿qué va a hacer falta para eso? va a bastar, que yo, entre los dos posets, pueda encontrar una función, entre los conjuntos, que sea biyectiva, o sea, que sea, uno a uno y sobre, y que cumpla esta propiedad, de que dos, es que, es esencialmente lo que acabo de decir, que dos elementos, están relacionados, en el primer poset, si, solo si, sus imágenes, están relacionadas, en el segundo poset, ¿ok? esta función, es la función, en el ejemplo que hice, en la pizarra, es la función de, renombrar, es la función que me, que etiqueta las cosas, de otra manera, ¿sí? no sé que me falta acá, esto no me interesa, no lo voy a decir hoy, y ya con esto termino, entonces, estos dos posets, este va a ser P, este es Q, ahora ya, ya dejo de presentar, para que lo vean, entonces acá tenemos, dos posets P, Q, con sus respectivas, relaciones de orden, menor o igual, y menor o igual prima, y tengo una función, biyectiva, y ahora voy a, mostrar cuál es, la, este, en el ejemplo, este cómo se da la cosa, entonces, este es P, este es Q, este es P, este es Q, este es el menor o igual, este es el menor o igual prima, y la función, el isomorfismo, F, me manda, me manda, me manda, A en A, A en, perdón, A en C, y, B en D, ese es la, ese es el isomorfismo, es una función, me parece que te fuiste más abajo, de lo que se ve Pedro, el A y el C se ven, el último reclamo, el de, el B y el D, está como en el límite, bueno, entonces la función, me manda, el A en el C, y el B en el D, o sea, F de A, o sea, acá arriba se ve, si no, o sea, F va, de P en Q, F de A, es igual a C, y F de B, es igual a B, es una función, es una función, es una función, es una función, o sea, manda cosas, distintas, en cosas distintas, sobre, llega a todo, el Q, y, por lo que acabo de decir, preserva la relación, o sea, A estaba relacionado con B, entonces hago, aplico la función en ambos lados, me da C de A, que están relacionados, D está relacionado con B, que es F de B, y F de B, saco la función, y me queda B, B, que están relacionados, entonces, esa es la definición, de tener las mismas formas, la función que me manda, de un lado al otro, se llama isomorfismo, y la relación entre tener la misma forma, es lo que, como habíamos dicho antes, es ser isomorfo, y en el práctico, van a tener ejercicio, para sentar esta noción, que la vamos a discutir, la vez que viene, y para la próxima, lo que les recomiendo que lean, son, es del capítulo 3, las primeras tres secciones, que hablan sobre reticulados, y llegan hasta isomorfismo, de reticulados, pero, especialmente, hagan especial foco, en las primeras dos secciones, y, y en la última, leanla, porque, para que la tengan en la cabeza, y lo, lo charlamos, el miércoles que viene, bueno, disculpen la, la demora, y, están pidiendo, están pidiendo Pedro, si podés volver a compartir, la pantalla, supongo que no terminan, de copiar alguna, ah, sí, sí, ahí la, ahí la comparto, la dejo, y, bueno, nos vemos el miércoles, entonces, ah, estoy presentando, toda la pantalla, no, un segundito, bueno, nos vemos, y, ahora, estoy detenido,